Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase de incertidumbre debido al coronavirus. Bien, hoy te quiero hablar de lo importante que es desde la disciplina del mindfulness que yo imparto desde la universidad, en la Universidad de Murcia, lo importante que es el concepto de curiosidad para gestionar mejor el malestar en esta situación, las preocupaciones, esa sensación de rutina, de días que cada uno se parecen al otro, ¿no? ¿Qué significa curiosidad? ¿Qué significa entrenar la curiosidad? Significa orientar la atención a todo aquello que contemplas a lo largo de los días y que todos los días se repite de una manera más profunda, con una visión más profunda, ¿no? Tratando de escanearla desde tus cinco sentidos, ¿no? Cada situación que estés viviendo, tratar de saborearla, tratar de contemplarla visualmente, de olerla, ¿no? De sentir las sensaciones táctiles, de vivirla con mucha más sensualidad, ¿no? Es una manera que te va a permitir acceder a una información que de lo normal, ¿no? Cuando entras en rutina, en piloto automático, por así decirlo, no estás acostumbrado a percibir, ¿no? De alguna manera, la rutina lo que hace es que nuestro cerebro automatice determinados comportamientos, determinados hábitos, y cuando los automatiza, ¿qué es lo que hace? Por esa tendencia, por esa programación a ahorrar energías, directamente desconecta la atención. ¿Por qué? Porque se pueden hacer en piloto automático, se pueden hacer sin estar pensando en ellas, ¿no? Entonces acabas realizándolas automáticamente y no prestandole mucha atención. Pero al no prestarle atención, estás perdiendo paquetes de información que están ahí. Comerte una fruta, por ejemplo, ¿no? Y tener en cuenta las sensaciones cuando la tienes en la mano, cuando la estás pelando, imagina una naranja, ¿no? Cuando empieza a desprender, en el momento de cortarla, esos olores, ¿no? Cuando empiezas a quitarle la piel y escuchar como la piel cruje, ¿no? Y luego esa sensación en la boca, ¿no? Al principio, cuando la muerdes, ¿no? Primero, pues, la sensación táctil dentro de la boca del líquido y luego del sabor dulce, ¿no? El olor, el... Y cómo los gajos son más secos o más, digamos, húmedos, ¿no? Por así decirlo, por el jugo. En fin, todas esas sensaciones que puedes estar teniendo a la hora de comerte una simple naranja despacito, en la rutina se pierden, ¿eh? No le prestas atención. ¿Qué es lo que te invito a hacer? Tomarte tiempo, realizar las tareas un poquito más despacio y, mientras las realizas, escanearlas desde los cinco sentidos, ¿no? Poniendo todo, incluso, tú dices, bueno, pero ¿qué sentido? ¿Por qué? ¿Qué le voy a poner de oído cuando estoy sintiendo el dulce? Bueno, estás sintiendo el dulce, pero también estás masticando, ¿no? Y al masticar, estarás escuchando algo. Pues trata de tomar conciencia de eso. Ese es el concepto de curiosidad, de poner esos cinco sentidos que te van a ayudar a una mayor inmersión en la experiencia que estás viviendo, en ese presente, que es tan útil para poder entretener, puede así decirlo, mantener, mejor dicho, la atención en un lugar, en lugar de hacer que se disperse pensando y especulando hacia cosas del futuro, que podrían suceder, pero que no están aquí, o cosas del pasado, que añoras, pero que ya no van a estar ni van a poder volver necesariamente, por lo menos en ese momento. Por tanto, esta tendencia, ¿no?, de la mente a girar a un lado o a otro y provocarte ese malestar, esa frustración por la preocupación o por aquella cosa que has perdido, al fin y al cabo te deja ese pozo de malestar. ¿Quieres revertir eso? Por eso, utiliza la curiosidad, vive la experiencia con cinco sentidos. Bien, este es el consejo que quiero darte en este vídeo y quiero saber, ¿tú lo estás aplicando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y si no lo estás aplicando, ¿crees que te puede ayudar? Quiero que me lo digas en los comentarios de abajo. Y por supuesto, si tienes dificultad en aplicarlo, te ayudaré en ello comentando tus propios comentarios y respondiendo a ellos. Bien, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita, que lo sepas, van a salir más vídeos como estos. Por tanto, suscríbete, dale a la campanita porque así vas a recibir un mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!